Pero yo quiero el Gavilán, el Gavilán Poyero Un gran saludo a mi compa Ricardo, al señor del sonido, muchas gracias compa Eres un chingón, eres chingón cabrón A Don Plácido un gran saludo a la edad Se llevó mi pollo el Gavilán Poyero, la pollita que más quiero Que me sirvan una copa de gatilero, si mi polla yo me muero Se llevó mi pollo el Gavilán Poyero, la pollita que más quiero Que me sirvan una copa de gatilero, si mi polla yo me muero Gavilán, 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 te llevaste mi pollo el Gavilán Si tú vuelves mi pollo para acá, yo te doy todito el gallinero Gavilán, 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 te llevaste mi pollo el Gavilán Si tú vuelves mi pollo para acá, yo te doy todito el gallinero Se llevó mi pollo el Gavilán Poyero, la pollita que más quiero Que me sirvan una copa de gatilero, si mi polla yo me muero Se llevó mi pollo el Gavilán Poyero, la pollita que más quiero Que me sirvan una copa de gatilero, si mi polla yo me muero Gavilán, 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 te llevaste mi pollo el Gavilán Si tú vuelves mi pollo para acá, yo te doy todito el gallinero Gavilán, 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 te llevaste mi pollo el Gavilán Si tú vuelves mi pollo para acá, yo te doy todito el gallinero Salud Se llevó mi pollo el Gavilán Poyero, la pollita que más quiero Que me sirvan una copa de gatilero, si mi polla yo me muero Se llevó mi pollo el Gavilán Poyero, la pollita que más quiero Que me sirvan una copa de gatilero, si mi polla yo me muero Gavilán, 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 te llevaste mi pollo el Gavilán Si tú vuelves mi pollo para acá, yo te doy todito el gallinero Gavilán, 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 te llevaste mi pollo el Gavilán Si tú vuelves mi pollo para acá, yo te doy todito el gallinero ¡Sale!